Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas esta información. El fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarri Paguirre, informó que diariamente atienden casos de extorsión, mismos que en un 99% de ellos, son llevados a cabo por personas que simulan formar parte de un grupo criminal. En una reunión con el sector de bares, cantinas y restaurantes en León, una de las preocupaciones de empresarios fue este delito, así como el cobro de piso. Detalló que actualmente las llamadas provienen en un 75% de un penal en Matamoros y el otro 15% de otro penal federal. Los empresarios que integran la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex en León buscarán a los diputados federales por Guanajuato para que voten en contra de la reforma eléctrica al considerar que afectará la inversión local y nacional. En rueda de prensa, el presidente Héctor Rodríguez Velázquez, junto a Antonio Rivera García y Mario Arturo Coello de la representación Irapuato-Salamanca, exhortarán a los legisladores a que vean las consecuencias y alcances de esta propuesta, ya que la Comisión Federal de Electricidad ha demostrado incremento en el costo de los servicios. Rodríguez dijo que hoy están alzando la voz para rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo Federal, pues echa en borda los tratados internacionales y el uso de energías limpias. En las últimas horas, la Secretaría de Salud de Guanajuato registró el fallecimiento de 22 guanajuatenses a causa del coronavirus. De acuerdo con los datos registrados por la dependencia estatal, solo tres se encontraban vacunados con las dos dosis de la vacuna, mientras que el resto, pese a haber tenido acceso a alguna jornada, no se encontraban inmunizados. Seis de las víctimas eran originarias de San Felipe, cinco de Dolores Hidalgo, tres de León y dos más de Comunfort. Ante estos fallecimientos, la entidad acumula un total de 12.670 pérdidas en contingencia. Además, se registraron 487 nuevos contagios del virus, siendo León y Celaya las ciudades con más contagios, al registrar 124 y 64 respectivamente. Consulta la información completa en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.